Miren a mi amiguita, que linda. Estos son pimientos, miren los pimientos que lindos. Este es pimiento y este es el recao, verdad? Todavía. Y mire Jaco, ha cogido mucho vicio, miren los pimientos. Le puse agua, ya está ahí, aquí tengo a los otros. Lo que le interesa es que esto ella lo compresa, miren que bonito, y mira, viene verde, rojo, azul, también bello. ¿Cuánto costaron? 8 veces, mira. Y miren, ahí vienen con los platitos y todo, mira, que bello, vamos a poner la roja. Vamos a poner la roja, bello. ¡Gracias! ¡Gracias!